Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a nuestra tertulia a pie de campo. Vamos a analizar la última jornada de nuestro fútbol comarcal, del fútbol regional. Feliz Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que ya lo de decir que está calentita, que está el pil pil, ya no sé cómo lo vamos a decir. Pero bueno, cosas ya se van aclarando en la regional preferente. Lo que ya podemos decir es que matemáticamente el Funes está salvado, ¿no? Sí, eso yo estaba hablando esta mañana, no, ayer estuve hablando con el entrenador, con Canxin, y han estado sacando las cuentas, han estado mirando en la reglamentación de la federación, y después de mirar todo eso, ayer por la mañana aún no se fiaban y aún llamaron a la federación, y la federación les dijo que están salvados matemáticamente. Es decir, ellos, porque resulta que ellos tienen 38 puntos, ¿no, Jayone? Ahí, 38 puntos, se podría decir el Falces, tiene 37 y el Arrate tienen 37, entonces se la tienen que jugar el último partido. Si empatan, a triple empate, desciende el Arrate. O sea que, claro, ganar el Falcesino y el Arrate no pueden porque se enfrentan uno contra el otro. Efectivamente. Con lo cual, en todo caso, si hay reparto de puntos, sería un punto para cada uno, se quedarían Falcesino y el Arrate con 38, empatados a puntos con el Funes, y en el triple empate desciende el Arrate. Eso, siempre y cuando el Funes, que le queda también el último partido contra el Fontellas, que me ha dicho Canchín que seguramente lo van a jugar el sábado a las 12 del mediodía, porque quieren hacer una comida, y a la tarde ir a ver al Juvenil, que juega contra el Castejón y se juega en el primer puesto en Funes. Bueno, pues una fiesta del fútbol. Sí, pues oye, pues date cuenta si ganaría el Funes del Juvenil, creo que si gana o empata, ahora no lo sé, bien. Si ocurriría eso, pues date cuenta, un equipo salvado y el otro se mete como primero para la fase de ascenso. El Juvenil también, que ha hecho una temporada extraordinaria. Yo he visto varios partidos y me ha gustado, me ha gustado el Juvenil, vamos. Bueno, y la proeza del equipo de regional preferente, también, la venimos destacando las últimas semanas, pero impresionante, los últimos resultados, las últimas jornadas. Bueno, yo lo que he visto, y eso es lo que yo pienso, luego cada uno puede opinar de lo que sea, todos los equipos han hecho su trabajo menos el falsesino, así de claro. Y si me ve alguien de fácil me va a decir, joder, es que vas en contra nuestro. No, vamos en contra, no. El Funes, cuando tenía que ha ganado, ha ganado. De una manera, de otra, no me digas cómo, ni de qué manera, ni minuto 90, la metió con el culo, con el pie, con la cabeza. No, no, eso te va a decir, cuando dices no me digas cómo, hablamos de tema deportivo siempre, ¿no? Sí, deportivo, que me da idea que ha metido de cabeza, que ha metido de un córner, que ha metido en el último minuto, que un rechace, que no un rechace, que me da exactamente igual. Fueron a Sesma, tenían que ganar, porque entonces cuando dijimos aquí, que el calendario era bastante jodido, ganaron. Vino el Milagres, le ganaron. Fueron, decíamos, joder, es que hay que ir a Cabanillas. Ganaron a Cabanillas. Vino el Muscaria, ganó. Y ahora ha ido a Cintrónigo y ha empatado. No, no, ojo, y ha empatado, ¿y cómo? Porque yo en el minuto 76, el último resultado que pregunté y me mandaron fue 3-1. Sí. Y de repente me empezaron a mandar mensajes 3-2, 3-3, o sea, que te quiero decir que... Sí, en el último minuto me tiraron el gol. Según me ha dicho Canxin, que ellos llevaron la batuta un poco del partido, pero que, claro, el Cirbonero tiene mucha calidad y a poco que hacían algo ya estaban... Creaban peligro, ¿no? Era un peligro. Entonces, ese es el tema. Bueno, está el quinto, el Cirbonero. Sí. Sí, el quinto con 49 puntos. Y luego el Arrate. El Arrate también era un equipo que no ganaba nada últimamente y el otro día gana en San Andrés en el minuto 80. Dijeron que en el 90, pero yo he visto el acta en el 80. Y es 0-1 también. También la ha valido. De todas formas, el Arrate... Los últimos partidos ha ganado, ¿eh? Yo lo siento porque, a ver, la verdad es que a Pastor aquí le apreciamos, pero el cambio de entrenador fue fundamental. Sí, 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 sí. O sea, que ahí también se notó... Y yo decía que, a ver, el Cabanillas, el Cabanillas, el Cabanillas, el Cabanillas... Y el Cabanillas el otro día al Milagres también le ganó. Y fue a Sesma y también ganó. Es decir, el Cabanillas está salvado también. Entonces, el que no ha hecho los deberes realmente es el farcesino. Y es en el partido que estuviste tú conmigo, viendo el partido. Sí, sí, el de Caderita. En el partido, el farcesino gana y ganando a Lodosa, el farcesino es equipo de preferente. Haciendo lo que sea. Y ahora tiene que ir a Carcastillo. Hombre, ojo, y sin ganar a Lodosa, ¿eh? Se hubiera puesto con 40 puntos. Ya, pero te estoy diciendo que ganando a Lodosa y haciendo lo que tenía que haber hecho. Que era de cuatro partidos ganar dos. Que no vamos a esto. Ahora se ha metido en una complicación bastante grande. A ver, el fútbol es fútbol. Ya sabemos, Jaione. Yo estaba hablando hoy con alguien de falces. Hombre, dependen de ellos, ¿eh? Sí, de falces y hablando yo un poco con ellos, le digo, a ver, vamos a ver, vosotros si empezáis fuerte, si no os hacen goles en los primeros 20 minutos, vosotros hacéis alguna contra, metéis gol, se van a poner nerviosos ellos. Y vosotros a la contra podéis hacer mucho daño. Pero ya sabéis. Pero Larrate es un campo complicado. El otro día hablaba yo con una persona que no es de estos, que su equipo no está en regional preferente y me decía, Larrate, el Carcastillo es un campo muy complicado. Es un campo pequeño, cuelgan muchos balones. Y no le favorece al falcesino. El falcesino va a tener que defender mucho, el portero va a tener que andar muy, muy, muy bien por arriba. Porque ellos colgarán balones, de banda sacan prácticamente casi hasta penalti. Hay que estar muy concentrados y muy bien ahí. Bueno, vamos a decir los resultados. Antes yo iba a empezar con el Autonómica, pero que tampoco hay mucho que comentar. Como ya saben ustedes, desgraciadamente tenemos al River descendido y el único aliciente que tenemos es el Artajones, porque tenemos a un jugador de Peralta, que ganó, por cierto, al líder. Sí, en el minuto 90. También, bueno, son los partidos de los minutos 90. Resultados, regional preferente, que es donde está todavía ahí la chicha, sobre todo para el falcesino. Lo demás está ya prácticamente resuelto, ahora se lo vamos a contar. Cadreita 4, aluvión 8, un partido en el que además fue la despedida de tres cracks del Cadreita. Ahora tienen que reajustar esa plantilla, luego lo vamos a comentar también. Se despidieron Aitor Montori, Mata y Javier Jiménez, el portero. Son tres piezas muy, muy importantes para el Cadreita, hay que recomponer eso para la próxima temporada. Mendavíes 1, Cirauqui 8, el falcesino le ganó 4-1 a Lodosa. San Andrés 0, Larrate 1, Fonteyas y Ondalán, que juegan precisamente hoy, estarán jugando en estos momentos, empezará el partido en breve. Cirbonero 3, Funes 3, Muscaria 3, Sesma 1 y Cabanillas 3, Milagres 1. Esos son los resultados de esta pasada jornada. De todas formas, el Fonteyas-Ondalán tampoco afecta para nada, por eso se ha podido hacer fuera de horario. El Ondalán es líder indiscutible, le lleva 10 puntos al Cirauqui, que es el segundo, y Fonteyas también está descendido desde hace mucho tiempo. En cualquier caso, estos han sido los resultados, como decimos, el 4-8 de Cadreita y el 1-8 del Mendavíes-Cirauqui, llaman la atención por lo abultado, pero claro, tanto Cirauqui como Aluvión necesitaban ganar. Sí, necesitaban ganar y aparte de eso, pues que los demás realmente no se jugaban. Nada, nada. A ver, los goles que iban cayendo, yo estuve en Cadreita la segunda parte porque no pude ir antes, más que nada por la despedida de Mata, de Javi Jiménez y de Aitor Montori, nos lo pidió el presidente y como es verdad, Félix, que siempre que le pedimos a Jorge que venga, siempre que le pedimos a Jorge cualquier cosa está ahí, bueno, pues creíamos que era nuestra obligación también y nuestro deber corresponder a ese cariño y acudimos prácticamente para ver esta despedida también, grabarla, que la podrán ver ustedes el viernes, cuando es el momento de los reportajes de Cadreita. Pero cada vez que metían un gol, bueno, había una tranquilidad total por parte de los aficionados, un ambiente festivo de, bueno, pues de que ya saben perfectamente que sabían que estaban salvados y que les daba igual 8 y 80, ¿no? Y bueno, pues además los goles los metió Montori, impresionantes, uno de cabeza magistral, uno de penalti, o sea, hubo un poco de todo y la verdad es que, bueno, pues fue una fiesta y luego la despedida de estos tres jugadores, que son tres piezas clave de cara al año que viene, Félix. Sí, sí, sí. Hombre, el portero, yo lo conozco hace muchos años, de cuando era juvenil, nosotros lo quisimos fichar aquí, para el juvenil de Peralta, o para el equipo grande de Peralta, o sea, uno de los dos, y al final se fue y no conseguimos ficharlo. Luego ha estado deambulando por ahí, estuvo en el Herriberri, luego ha estado en el Baltirrano y luego pues ahora... En el Alesbes también, yo creo que han estado los tres en el Alesbes. Creo que había algún comentario por redes sociales de la Alesbes que habían estado los tres... Luego ya no les he seguido así mucho, ¿no? Pero yo sé que en estos equipos en los que he nombrado ha estado, vamos. Bueno, pues tres piezas claves, como decimos, del Cadreita, que colgaron las botas, como se suele decir en el Argot, que se despidieron de su afición el sábado y que, bueno, pues lo que decimos, que a pesar del abultado del resultado, la verdad es que fue una fiesta Cadreita y que los aficionados lo disfrutaron muchísimo. El Mendavíes 1, Cirauqui 8, lo mismo, Mendavíes descendido, el Cirauqui necesitaba ganar y ganó con contundencia y la historia estaba en el falsesino Lodosa, que hay equipos, bueno, que lo que decimos, ¿no? Cuanto antes acabe la temporada mejor y el Lodosa, a pesar de los pesares, también ha hecho los deberes, lo que decías tú, ha mantenido la categoría, que en principio era el objetivo, pero bueno, pues también no hizo un buen partido, lo decía su entrenador, hablábamos con Hugo después de ese falsesino Lodosa y, bueno, pues nos decía que es objetivo mantenido, o sea, objetivo conseguido. Yo estuve hablando con él y le dije, bueno, ya he terminado ya, y dice, qué año más largo, mal, hemos estado mal, no mal con los chavales, me dice, con los chavales extraordinariamente, mal, 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 porque el partido del otro día, pues empezó 2-0. Sí, empezó como el Cadreita, como el falsesino Cadreita. Y falló el falsesino un penalti, que era por el portero, vamos, y luego se pusieron 2-1. Un penalti que, por cierto, me dijo Hugo, que independientemente de resultados y todo, que total con el 4-1 tampoco, pero que a él no le había parecido penalti. Bueno, de la parte nuestra nos pareció que sí, pero bueno, eso, pero la cuestión es que la fallaron. Este falsesino está que falla mucho, y lo que yo hoy he estado hablando con el Pepo, con el presidente, y le he dicho, pues que si fallas, no os vais a salvar, no os vais a salvar, porque no vas a poder fallar, allá no se puede fallar, allá no puedes fallar. Bueno, pero hablábamos de falta de gol, Félix, y metieron cuatro goles. Pero metieron cuatro goles, sí, pero te estoy diciendo que se pusieron 2-1, Lodosa muy bien, hubo un rato que jugó muy bien al fútbol, el falsesino mal, y luego la... y faltando cuatro minutos para terminar la segunda parte, Lodosa pegó una en el palo, ¿sabes? Y también hay que decir que el falsesino se presentó también una o dos veces delante del portero, y no la metieron, que eso es lo que le está pasando últimamente. Y luego ya los últimos goles ya Lodosa estaba ya... Los últimos goles fueron de el falsesino necesita y el Lodosa no, ¿no? Sí, y roto, y uno fue también el uno contra uno de Melones, y le regateó al portero y metió gol, y así de esa manera, es decir, mal. Pero la cuestión está en que si el falsesino falla, y ahora en estos momentos el que es adelante es Melones, si Melones está el día de que sí, porque está últimamente de que no, y metió tres goles, ¿eh? Pues pueden tener problemas, pueden tener problemas. Eso es lo que creo yo y lo que la gente habla en falses. Hombre, es una pena que nos encontremos a estas alturas en esta situación, la verdad. Hablábamos, ¿no? Porque hay que reconocer que Melones hace bien las cosas, que hace bien, pero cara al gol no está como otros años, aunque lleva 26 goles. Te iba a decir que a mí también me parece un poco injusto, ¿eh? Lleva 26 goles, es decir, que lleva goles, pero lo que le está pasando a Melones no es normal, porque Melones normalmente la que tiene va a la cazuela, vamos, eso es así de claro. Pero a mí también me parece muy injusto, y no es por el cariño que yo le tengo a David, ¿eh? Por eso, por eso, pero que se le eche tanta carga y tanta presión, yo creo que no es bueno tampoco, porque al final lo que dices, lleva 26 goles, o sea, no es que sea un delantero que lleve 5 goles y que está fallando, sí, pero también está metiendo. Oye, no estoy hablando de que esto, estamos hablando de que el falsesino se tiene que defender bien y luego, con esas contras que hace el falsesino y Melones, que es muy rápido y es muy listo, si Melones consigue meter dos, las dos que tenga, las dos van a la cazuela, el falsesino tendrá muchas opciones, pero si está Melones fallón, es que no hay quien meta gol. Pero es que el otro día, por ejemplo, me dices, cuatro goles, fallaron uno, o sea, fallaron un penalti, fallaron dos o tres ocasiones, es que... Pero es que fallaron dos o tres ocasiones, Jallone... En momentos claves. No, no, delante del portero solos, solos, es decir, sin nadie, portero y el jugador. Y la última que metió, y además que lo hizo extraordinariamente bien, la primera le quiso echar por un lado y le dio al portero en la cabeza, vale, muy bien. La otra fue otra que le dio en el pie y dijo la última, aquí ya no me la juego, aquí le voy a regatear, y le regateó, le regateó al portero y lo hizo bien, ¿sabes? Que también hace falta tener sangre fría. No, no, y le regateó al portero y lo hizo bien, pero eso, y luego, claro, el falsesino hay un problema también, es que con el culo le hacen gol. Por eso te digo yo, que cargar toda la responsabilidad en David me parece muy injusto. Pero si Melones no mete y atrás están bien, pues bueno, pata cero, no pasa nada. Bueno, que David y Melones es el mismo. Ah, vale, vale. Eso no digo yo, para que no liemos aquí a nadie. Bueno, y aquí para que nos entendamos, en falses lo conocen la gente joven. Pero yo le llamo siempre David y es verdad que le llaman, a mí me gusta un poco utilizar los... Ya, pero está guay, alguna vez... Pero no pasa nada, ¿eh? Sabes lo que pasa, que alguna vez... Y está muy orgulloso, ¿eh? Sí, que algunas veces, algunas veces yo he ido a falses y he dicho, oye, joder, parece que David está bien y tal y cual. ¿Qué David? ¿Quién es David? Y Melones, ah, vale, vale, sí, sí. No, no, que sí, que sí, que le estás llamando bien eres tú, pero que eso que a mí no me... Entonces, ahí está, porque por ejemplo el gol que le hicieron el otro día, otra vez, cabeza, 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 sacan un, no sé si fue una falta, un córner, le da uno con la cabeza, le da otro con la cabeza y otro, pum, le meten. Es decir, no son serios atrás. Yo, el otro día, tú que estuviste, sí, por eso digo que a mí me parecía injusto cargar toda la responsabilidad en que si un jugador falla o no falla. No, porque claro, si tú mantienes la portería a cero y ese jugador falla, por lo menos un punto te llevas. O sea, quiero decir que aunque tú no metas y no te meten, por lo menos te llevas un punto. No, no, que sí, que sí, que el otro día... Y ahora tampoco estoy cargando con el portero, eh, estoy repartiendo un poco la responsabilidad en todos. No, 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 que el portero tampoco, que, a ver, que tampoco me digo yo de que Melones falla, que no es fallar, pues no acierta, se podría decir. Este año no acierta, ha habido otros años que yo le he visto que todo lo que le llegaba lo metía, ¿sabes lo que te digo? Y este año no es el caso, porque el otro día, según me comentaron, en Cirauqui, no sé si fue Melones, pero se presentaron cuatro veces delante del portero solos y las fallaron las cuatro, y van empate a cero. Es que si tú de cuatro metes dos, el partido cambia mucho. Claro, sí, sí, más con el Cirauqui, fíjate tú. ¿Sabes lo que te digo? Que tres puntos. Entonces, si el otro día también, contra el Cadrita, la delantera mete tres goles en veinte minutos, alguna culpa tiene la defensa que le han metido cinco. Claro. ¿Sí o no? Por eso, por eso, por eso te digo, que cargar la responsabilidad en un jugador a mí no me parece justo. Y luego hay jugadores con los que Adolfo, yo no sé por qué no está contando. Lo hablábamos el otro día, insisto, no sé, te digo, porque no sé si salió el tema, ¿no? Por ejemplo, Carlos de Blas, yo soy un jugador. Ahora está lesionado. Bien, pero, pero... Estuve hablando con Carlos el sábado y le digo, ¿qué te pasa? Pues, y dice que le pegaron un golpe en Vendavia. Pero en este último partido. Sí, y el anterior tampoco jugó. Y en Vendavia le pegaron un golpe en las costillas y parece que algo tiene en las costillas y que hay veces que hasta que no puede ni respirar, me dijo. Y no estaba para jugar. Ya, ya, ya. No, porque a mí me extrañaba, porque es un jugador que ahí se juntaba... Es que luego Luis Ángel, Luisán tampoco estaba. Porque se había ido de viaje por ahí, porque tenía un viaje ya contratado y no sé qué y no sé cuántos, y lo sabían que se tenía que ir. Y fueron a jugar unos... tres juveniles que salieron a la campo y lo hicieron bien. Y lo hicieron bien. Los chavales, por lo menos, lucharon y estuvieron bien. A ver, iban ya 4-1, 3-1, es decir, que ya no había... Hombre, pues yo espero que esta próxima jornada, yo creo que se juega los sábados, el sábado. Yo creo que se juega el sábado, es unificado. Yo creo que me dijo el entrenador de Lodosa que era horario unificado y que se jugaba el sábado. Y entonces ese es el tema que... Bueno, habrá que ir allá. Estaba Adolfo bastante... Yo no quise quedarme a hablar con él ni nada, ni nada, porque los veía allá el presidio, el que estaban allá casi en el centro del campo. Estaban hablando ellos dos y no era momento de ir a hablar con ellos ni nada, ¿sabes? Es que hay cosas esta temporada que no se entiende, ¿no? Hablábamos de Lodosa, que nos decía, bueno, tanto a ti como a mí, ¿no? Nos dijo Hugo lo mismo, que se acabe la temporada cuanto antes. Ha sido una temporada muy extraña para equipos como el Falsesino, para equipos como el Lodosa, incluso para el Funes, ¿no? Aunque ya está salvado y falta una jornada y va a estar más tranquilo y todo. Es que el Funes no tenía que haber tenido ningún problema. Eso es. ¿Y el Lodosa? Y el Lodosa igual. ¿Y el Falsesino? Y el Falsesino, pues lo mismo. Y el Falsesino con la plantilla que tiene tampoco. Claro, es que son tres equipos con tres plantillas que a mí me extraña un montón que haya pasado lo que han pasado esta temporada. Esa es mi manera. Que ha sido muy complicado para ellos, para los tres equipos. Pero... El Lodosa ha estado con la cabeza un poquito más afuera toda la temporada, un poquito más relajado, pero también así, al final teniendo que acelerar un poco. Es que el Falsesino también ha estado fuera muchas jornadas, muchas jornadas. Hay en la mitad la tabla y tal y cual, y lo que he dicho, no ha tenido, no sé si se puede decir la categoría o lo que ha tenido, lo que han tenido los demás. Porque los demás han ido puntuando y él no. Ya. Él no. Ya. Porque él, Jallone con el día de Cadreita, ya estaba, solucionaba papeleta. Y fíjate que se les puso de cara. Y se les puso en el minuto 20 con 3-0. De cara. Que ese partido... Y luego te vas a Cirauqui y decíamos, es que el Funes no va a ganar en Sesma. U-0-1. O sea, para haber rascado un empate, aunque sea. Pues no, pues según yo, estuve hablando con Pepo, que el partido era para haberlo ganado, tranquilamente. Pero que estamos fallones. No dijo ni uno ni otro. Ya, no, hombre, es que es lo que te digo, es que no se puede echar responsabilidad sobre una jugadora. El día de tal, también fallones. Y luego le dicen, nos llegan una y gol. Hombre, yo creo que cuando el equipo está en esta circunstancia, que de repente te mete un 4-1, que de repente gana, que de repente pierde, o sea, no sé, que no está estable y que no haya una continuidad en los resultados, yo creo que el problema es de todos. O sea, de todo el equipo y también del equipo técnico. Claro, vamos a meter un poquito aquí a todos también. Me han comentado en Falces que van a ir dos autobuses a Carcastillo. Sí, sí, seguro. Van a ir dos autobuses, se va a desplazar gente joven y gente eso. Desde aquí pedimos que, por favor, que no se monte ningún follón allá. No, eso por supuesto. Eso por supuesto. Que a ver, que es fútbol. Y lo que ha dicho, a mí me ha dicho el Pepo, a ver, a mí me fastidiaría mucho que descenderíamos. Pero si descendemos tampoco pasa nada. Para el año que viene se intenta ascender otra vez y seguimos. Bueno, no vamos a pensar en eso, pero sí que es verdad que haces bien en hacer ese llamamiento. Sí, que mínimo los chavales que vayan allá que se comporten en condiciones. Igualmente, si nos venden... Los chavales y los adultos. Y los adultos, no. A ver, la gente que vaya en el autobús. El autobús y gente que vaya en el coche. Eso es, eso es. Pero también hacemos un llamamiento que en Carcastillo también se comporten también bien. Yo creo que lo que mejor se puede decir es que el que gane sepa ganar y el que pierda sepa perder. Sí. Yo creo que es lo mejor que se puede decir. Porque ganar también hay que saber. Sí, sí, sí. O sea, que eso también, muchas veces, el que gana y no sabe ganar puede hacer mucho daño. Y en ese momento de calentura, ya sabemos lo que es el fútbol y mira todos los follones que estamos teniendo esta semana. Con algo que, por cierto, desde aquí me da igual que sea Vinicius, William el del Athletic o Perico el de los palotes. O sea, lo que está pasando en el fútbol con el tema del racismo es una auténtica vergüenza. Porque yo creo de verdad que no refleja la sociedad española. Y lo digo completamente en serio. Y yo no sé por qué esto pasa en el fútbol y no pasa en otros deportes. Así que la federación, los aficionados, los clubes y aquí todos los medios de comunicación también. Que ya saben que ustedes, que yo aquí no me exculpo nunca de nada. Tendremos que ponernos mucho las pilas. Porque es una vergüenza. Independientemente de que Vinicius sea como sea. Sí, eso bueno. Pero no tiene ninguna disculpa ni ninguna justificación que a una persona se le insulte. Y además con ese calificativo que yo no lo entiendo de verdad por mucho que lo piense. Porque sea negro, sea blanco, sea chino o sea ruso. Sí, sí, sí. O sea, es que me parece de verdad para hacérselo mirar en 2023. Y luego hay otra cosa que no entiendo yo a los aficionados que hacen esas cosas. Es decir, tú tienes un equipo y hay una persona de color y le empieza... No sé qué, no sé cuánto. Si tú en tu equipo tienes cuatro también. ¿Qué estamos hablando? Si resulta, si tú tienes en tu equipo también cuatro, todo lo que le estás diciendo a aquello le estás diciendo a un jugador tuyo. Pero eso es lo que yo no entiendo. Yo no lo entiendo, es que esas cosas no las entiendo. Yo no entiendo, porque somos una sociedad cada vez más individualista, que esto ya sería otro tema ajeno al fútbol. Pero yo lo que no entiendo es que la gente que está al lado no le diga, oye, ¿tú de qué vas? Al que está gritando eso, ¿pero tú de qué vas? O sea, ¿qué estás diciendo? Y que los propios jugadores del equipo del que está insultando a sus compatriotas o a los otros que también son negros, no le digan a los aficionados, no salgan en rueda de prensa y digan, no, no, es que hoy voy a salir yo a los medios. Sí, sí, sí. Y voy a decir que no me parece justo esto. Y que estoy con Vinicius o que estoy con Williams o que estoy, te digo, por los últimos a los que les ha pasado. Que concretamente el Valencia estaba jugando, me parece que dos también, dos chicos de color. Es decir, que él mismo puede decir, oye, señor mío, es que le estáis diciendo a este señor esto, pero que... Ya lo estáis pensando también de mí. Que es que yo, ¿qué pasa? Que yo si no hubiera estado en el Valencia, ¿también me dices o qué? Una vergüenza, una vergüenza. Bueno, pues que nos hemos ido un poco del tema, pero aquí ya saben que también nos gusta hablar de las cosas que están de actualidad en el fútbol y de verdad, o sea, que no... Yo entiendo, yo también tengo la sangre caliente y bueno, yo también sufro con mis colores y con todo, pero hay que pensar un poquito. Y si uno se le va la boca, el de al lado que le diga, ch, quieto. O tranquilidad. Eso es tranquilidad y desde luego, a ver, si... Y luego... Yo no me quiero ni plantear que no gane el falsesino, lo digo así de claro. A ver, yo por mi adentro pienso que el falsesino va a ganar. Bueno, que va a ganar no, que se va a quedar en preferente. Pero eso igual lo pensamos con el corazón. Ojo, con todo el respeto, no sé si en Carcastillo nos ven o no, pero con todo el respeto al ataque. Nosotros, a ver, porque nosotros esto... Yo pienso que esto, porque pienso que van a hacer un buen partido. Pienso. Otra cosa es que luego en el partido pueden surgir muchas cosas. Bueno, aquí lo que vamos a tener es a un falsesino que seguro va a hacer un buen partido, porque... Bueno, pues ahí estuvo también dando la cara y con ese 4-1 en lo 2, aunque por lo que dices hubo algún minutillo ahí de claros y sombras, pero estuvieron y consiguieron los tres puntos que eran súper necesarios. Pero es que el Arrate a mí también me da mucho miedo por el campo y porque necesitan ganar igual que el falsesino y porque llevan una racha muy buena. Y el Arrate ahora está en un momento de... Se puede. También el falsesino. Pero es que el falsesino no lo ha tenido tan negro. Es que el Arrate lo ha tenido muy negro. Ya, ya, que sí, que sí, que sí. Y luego, a ver, nosotros en el Deportivo y la gente que vamos a ver partidos de fútbol, de lo que pensamos nosotros es que el falsesino tiene que aguantar el arreón principal, porque ellos van a salir como unas motos. Sí, sí, sí. Todos, a ver si hacen un partido como ese, ¿sabes? Es que lo que decíamos antes, ¿no? De Melones David, de no cargar la responsabilidad, porque yo creo que es contraproducente. No, 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 no. Yo, que no lo tenía que haber hecho David, te pido disculpas, yo misma le dije, a ver si apuntamos bien y metemos goles, ¿sabes? O sea, claro, si todo el mundo le estamos diciendo lo mismo, es que al final al chaval le estamos cargando... Que luego el chaval, indiscutiblemente, lo que hoy me ha dicho el Pepo, me dice, a ver, que es que David, el chaval también quiere meterlas. Hombre, por supuesto, pues por eso digo... Pues ahora está en una mala racha y a ver si este fin de semana esa racha... En una mala racha con 26 goles y un hat-trick. Ya, pero te quiero decir que Melones, por ejemplo, la que tuvo el otro día en la primera parte que le da la cabeza... Lo que no podemos pretender tampoco es que Melones, como dices tú, gane el partido. El partido lo tienen que ganar los once, el entrenador... Yo para mí el partido... Hayone, para mí el partido no está adelante. Para mí el partido está en defensa. Y en el centro del campo. Y el portero. El otro día, a mí en el partido del Cadreita, además lo comentamos, el centro del campo ahí estaba un poquito disperso. Y el otro día pasó lo mismo. No digo ni bien ni mal, eh, digo disperso. Y yo creo que además ahí estás tú siempre, ¿no? Sí, sí. Con el cuerpo que tienen que tener los del centro del campo. Bueno, tengan o no tienen cuerpo, el centro del campo tiene que estar bien armado. Y luego este fin de semana aún todavía más. Y yo en el partido del Cadreita, ese centro del campo lo vi un poco difuminado. Entonces, claro, si tenemos delantera defensa, no digo por juego bueno o malo, eh, digo por ubicación de los jugadores. No sé si estás de acuerdo, no, Félix. Entonces, si tenemos un ataque, tenemos una defensa y no tenemos un centro del campo bien posicionado, pues ahí pueden venir el que no podamos aguantar como podríamos aguantar. Y luego me imagino, a ver, Adolfo, Adolfo, Carpas. Sí, que lo hará por algo, tío, vamos. No, Adolfo, me imagino que este fin de semana pondrá un centro de campo un poco más fuerte, o por lo menos el medio centro defensivo, armará bastante bien, sabes lo que te digo, y luego ya veremos a ver lo que pasa. Y luego hay un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, que es mi manera de pensar, y yo creo que ellos también lo piensan, y piensan todos. No se puede perder ni un balón en el centro del campo, en Carcastillo. Porque mira, en el campo de Falcesino... Es que el centro del campo es fundamental. No, pero en el campo de Falcesino pierdes un balón en el centro del campo y todavía tienes que andar 50 metros para llegar a puerta. Pero es que en Carcastillo, como pierdas un balón en el centro del campo, en 20 ya estás en la puerta. Claro, pues por eso te digo yo que el centro del campo que yo le vi al Falcesino en el partido del Cadreita, yo creo que les puede perjudicar, no estoy hablando de jugadores, estoy hablando de ubicación. No, porque el Falcesino es un equipo que quiere jugar mucho la pelota, y jugar la pelota en Carcastillo, o una de dos, o eres una eminencia, un equipo que es una eminencia de jugar la pelota. No, toda la gente que no huele en ello la pelota, y esto, si está el Falcesino ahí es porque de alguna cosa han pecado. ¿Sabes? Pienso que centro del campo... Importantísimo. Yo sería partidario en el centro del campo, si no se ve la cosa clara, hacer como el rugby, de banda, y ya empezaremos allá otra vez, ¿sabes? Y es así de claro, y más así, hijo de feliz, pues entonces, no vamos a jugar a fútbol, y digo que... No, no, es que no hay que jugar a fútbol, hay que ganar. Hay que ganar. A ver, vamos a ser sinceros. Hay que sacar allá, y cuando una jugada de un córner, lo que hay que hacer es terminar la jugada. Si tienen que mandar el balón, por una parte, si tienen que mandar un balón hasta el centro de Carcastillo, y por el otro lado, hasta esto, terminar para colocarse otra vez, terminar las jugadas, que no te hagan ninguna contra, no te hagan una contra, son muy peligrosos. ¿Qué centro del campo pondrías tú? Hombre, ahora no sé decirte... Alguien, ¿qué dirías tú en el centro del campo? Yo pondría a César. Yo pondría a César... A ver, para mí el mejor en el centro de campo sería Pueyo. Es que a Pueyo lo quiero atrás. Con Ariche. Ariche el otro día me parece que estaba sancionado. Creo que estaba sancionado. Si Ariche y Pueyo están bien en defensa, y César está por delante, y anda bien por arriba, o lo que sea, además, que se pueden cambiar, que pueden jugar un rato Pueyo y otro rato pueden jugar César, ¿sabes? Pero pienso que va a tener que... Yo sacrificaría a un tío del centro del campo. O se sacrificaría a Sierochoa, o a Xavi... A Xavi, Tapiaca, o a Clemente. A uno de los dos sacrifico. Para mí, lo que yo haría. Y Capilí, que es uno de tus ojitos derechos. Y Capilí lo pondría en banda para poder... A ver si se puede ir también de una, ¿sabes lo que te digo? El otro día estuvo bastante bien. Que se pueda ir y que pueda apoyar también... Que le pueda apoyar a David también, ¿sabes lo que te digo? Esa es mi manera de pensar. Yo haría eso. Con lo que yo veo y con lo que tiene él allá. Y luego hay una opción, que no lo sacará de principio, porque creo que el chaval no está preparado para jugar, que es un tal Josete, que está jugando en el juvenil. ¿Ese es de Peralta? Es de Marcilla. O de Marcilla. De Marcilla. Bueno, es de Marcilla, pero vive en francés. Sí, de familia muy vinculada al fútbol, además. Y ese sería un buen delantero porque es un tío de una envergadura. Aún le queda un año más de jugar en envergadura y es peleón. No le importa pegarse con nadie. Pégase en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, sí. Y sería un buen jugador también. Que no escurre el uno contra uno. No, 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 no. Y creo que va a ir. Creo que va a ir porque, claro, yo me fijo en todo. Cuando terminó el partido, el Carpas estuvo hablando con él en el centro del campo. El Carpas que es Adolfo. Es Adolfo. Estuvo hablando con él en el centro del campo y yo creo que el chaval ha dicho que este sábado lo quiere. Lo quiere allá. A ver, que luego saldrá. No salga o no salga el chaval, pues, pero por lo menos ha contado que es el chaval. Sí, 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 y que si puede aportar, oye, ahí, que como dices, le queda un año de juvenil, ya tiene tiempo de dar muchas satisfacciones a la función. Es un chaval poderoso por arriba, es majo, es majo. Tampoco vamos a decir que van a vivir del fútbol ni van a sacar esto, pero para jugar, que cualquiera no puede jugar en un equipo de preferente. Cuando le falta un año de juvenil. De todas formas, te voy a decir una cosa, Félix, nosotros aquí estamos hablando así, no con alegría, porque estamos preocupados. Porque, bueno, que Félix y yo le tenemos mucho cariño al falsesino y yo creo que tampoco se le escapa a nadie ni lo ocultamos. Y que desde luego le deseamos lo mejor, yo creo que no hace falta ni decirlo. Y que, bueno, que la cúpula, que hoy no los hemos nombrado, pero que tienen que estar nerviosos y preocupados y un poco de todo, también es verdad. Yo estaba hablando hoy con el Pepo a la mañana de otras cosas. Y le he dicho, ¿estáis nerviosos o qué? Y dice, yo ahora no estoy nervioso, pero... Pero se pondrá, claro. Ya llegará el día de hora H, se suele decir. No, y el Pepo lo vive mucho y al final el falsesino para ellos es el falsesino. Y luego, lo que te iba a decir, todo el mundo muy mal, todo el mundo muy nervioso, pero al que no le envidio absolutamente nada esta semana es Adolfo, ¿eh? No, no, a mí no me gustaría estar... Estar, un hombre de fútbol, un hombre de falses, un hombre de la casa, vamos, o sea, que lo último que... Que él venía con su idea de la cabeza, creo, ¿eh? No hablo con él, ¿eh? De este tema. Pero yo pienso que él ha venido con una idea de haber venido al falsesino con la gente que había de poder estar, haber estado arriba para intentar hacer una lucha para poder ascender o jugar a la fase de ascenso. O estar arriba y se la ha desbolonado, se la ha cruzado la categoría o se la ha cruzado por lo que sea. Lesiones, tal, no sé qué, no sé cuánto. El campo que han estado jugando hasta enero también han estado jugando fuera. Hombre, el entrenador nuevo que también lo normal es que cueste un poco, al principio, digo, luego ya no, pero al principio que cueste un poco hacerse unos a otros y otros a uno. Lo mismo que ha pasado el Funes, el Funes también, que si el campo, que si un entrenador nuevo, pero parece ya que han cogido todos los chavales un poco el esto y el Funes, si hubiera sido la liga para adelante, el Funes igual se hubiera subido para arriba. Sí, sí, ha sido una temporada rarísima. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que se acabe con el falsesino en regional preferente. Y yo, me sabe fatal decir esto por el arrate, pero es que al final... Y que termine y ya está. Que termine con lo de falsesino, que termine con lo de Funes, que ya está salvado. Que termine lo de las Coyen, a ver si tenemos una alegría... Ah, ganó el Subiza, por cierto, no lo hemos dicho. Ganó el Subiza, será el que represente a Navarra en la fase esa que hay para el posible ascenso a nivel nacional. Pero un problema, ¿eh? El problema es que él ha tocado, yo creo que... Ah, sabemos ya animal. Sí, un equipo que se llama Lato, que es de Málaga. Bueno, que vendrán un equipo a tu pe... Y según me han dicho, me han dicho que hay jugadores que... Profesionales. Telita, telita. Profesionales. No, o semiprofesionales. Bueno, pues todos los de las Coyen somos del Subiza. Entonces, primero van a jugar allá, este fin de semana, y luego van a Subiza, a ver... Por cierto, no vamos tampoco a vender la piel del oso antes de cazarla, pero si oyen rumores, que seguro que tú también los has oído, sin entrar en nombres ni en detalles, de jugadores de las Coyen que no van a seguir la próxima temporada. Sí, sí, es una pena, pero así es. Pero bastantes. Sí, pues vamos a tener problemas. Pienso que vamos a tener problemas. Igual si nos quedamos en tercera división, esos problemas se desamanecen, porque entonces puedes ofrecer tercera división, pero si vas a ofrecer autonómica... Sí, pero ofrecer tercera división... Que te quiero decir que puedes ir a por jugadores X y que digas, oye, que vamos a jugar en tercera. Sí, pero para cuando nosotros sepamos si estamos en tercera o no, que todavía tiene que ascender el Subiza... Dos semanas. Bueno, dos semanas. En dos semanas la peña es porque ya sabe que está en tercera y el alesbe es que ya sabe que está en tercera... Se han movido. Se han movido en toda la zona, o sea, que lo vamos a tener complicado. A mí, bueno, no sé exactamente. A mí me hablaban de bastantes jugadores que por un motivo u otro lo dejan. Algunos porque lo dejan, porque dejan el fútbol, otros porque les están tocando de otros equipos y además lo sé por los equipos que les han tocado, pero no me corresponde a mí de momento decir nada. Que cuando dé las collas en el comunicado, que me imagino que lo dará pronto, pues que dirá, oye, pues este deja, este deja, este no sé qué, este... Me parece que un día de estos va a haber una cena de hermanamiento de todas las categorías, de todo. Me imagino que allá ya se cogerá todo. ¿Cómo tenemos el equipo juvenil? Pues el juvenil también... Porque tenemos un juvenil. Sí, pero de ahí no saltan más que tres chavales. Uno es Hugo Díaz, que ese ya ha estado jugando en el equipo de tercera. Muy bien, además. Sí, muy bien. Luego tenemos... El otro día estuve con su tío, por cierto, que está en el partido del Cadreita. Sí, en el Cadreita, sí. Luego tenemos al hijo de la Rocío, el hijo, y luego tenemos a Brian. Esos tres saltan al equipo grande. Me imagino que saltarán al equipo grande. Sí, pero entonces, bueno, para el juvenil tenemos... Y luego del juvenil, pues suben la gente del Cadete, del Cadete Navarra, y bueno... Pero a mí, por lo que me han dicho, con tres no hacemos nada, ¿eh? No, 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 no. Jallone, que no... Yo sé que vamos a tener problemas. Yo te estoy hablando de seis personas mínimo. Entre gente que lo deja, gente que se va porque ya no estamos en tercera, y gente que está, incluso, alguno firmado y a punto de firmar con otros equipos. Sí, sí, sí. Eso comenta, sí. Ese es el comentario. Y en el juvenil también vamos a tener problemas, porque en el juvenil saltan unos, hay otros que se van fuera a estudiar, claro, los que se van fuera a estudiar, han fichado por otros equipos, uno ha fichado por División de Honor, otro por Liga Nacional, otros seguramente se irán a estudiar... Es lo que hablamos siempre de la ventaja de Pamplona. Y luego que irán a estudiar a Pamplona y no vendrán prácticamente a entrenar aquí. No sé qué gente se quedará en el juvenil. No sé, no sé. Bueno, vamos a... Yo pienso que no va a haber ni un problema, vamos, que lo van a asusanar perfectamente. Hombre, a ver, con la cantera que tenemos, lo que pasa es que, claro, de la cantera puede subir lo que puede subir, y luego tendrán que moverse, y a mí me preocupa si nos quedamos en tercera. Y luego tenemos que, si por ejemplo en el juvenil estaríamos un poco escasos de gente, tenemos chavales que han estado jugando en primera juvenil que pueden aportar también algo, aunque sean chavales de cadete, ¿sabes? A ver, a mí sí, mira, te voy a decir una cosa. Si el Azcoyen es que todo tiene... Bueno, a mí me gusta encontrarle a todo el punto bueno, ¿eh? Si todos estos jugadores que a mí me han dicho, que son más de seis, al final van a dejar el Azcoyen, estoy hablando del equipo de tercera autonómica, donde nos quedemos, igual es mejor que bajemos y rearmar bien todo. Y empezar, no de cero, porque vamos a tener ahí jugadores que son muy importantes también y que se quedan en el equipo y que van a... No, no, y que lo van a hacer bien. Y que lo van a hacer muy bien y que les van a venir muy bien además a los nuevos que se incorporen, a los tres que suban de juvenil. Y que, ojo, que hay que agradecerles también que se queden y sigan a pesar de haber bajado, que como una cosa hay que decir la otra, igual es mejor que bajemos y empezar de cero, porque como nos quedemos en tercera con todo este vuelo de jugadores, no sé, porque si los que se van a ir no tienen nada firmado o no tienen nada, pues a lo mejor, dices, oye, pues si nos quedamos en tercera los podemos recuperar, pero como estén ya con compromisos con otros equipos, pues al final... Bueno, veremos, a ver, yo pienso que, como bien has dicho tú antes, Jallone, que ya esto, igual la semana que viene, pues igual hacemos para ver si se ha quedado el falcesino. No, no, la semana que viene sí, ya hacemos. Pero a la siguiente ya no haremos nada, pero si por un casual oiríamos un poco las cosas que pasan en falces, que las cosas que pasan en funes y las cosas que están pasando en Peralta, pues tendremos que venir a contarlo. Tú mandas, yo si tú me dices, me lo dejo todo, Feli, ya sabes que a quién mandas tú. Sí, 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 tendremos que venir a contarlo y a decir, oye, pues mira, esto, 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 lo otro, esto, lo que sea, y pido desde aquí que se ponga la gente en contacto contigo. Para los fichajes. Para las cosas. Y para la gente que se va, para que... Porque no queremos hablar de rumores, queremos hablar de cosas... No, para coger y decir, no, esto va a haber, esto va a haber, y nosotros hablar aquí, y si en un momento dado tiene que venir una persona del Club Deportivo Azcoyen, el que pueda ser el director técnico, que ahora se llaman directores técnicos, que tenga que venir aquí y dar un achuchón para que la gente se haga socia, que la gente haga esto, aquí estamos. Eso ya saben que tienen todos nuestros equipos, ya saben que tienen siempre, estas puertas no se les cierran nunca a nadie, a nadie. Y ahí tenemos a Funes y tenemos a esto, tenemos a toda la gente que vengan y lo hablamos aquí. Si nos vamos a enterar igual. Ya, pero... Pero yo prefiero que vengan, por eso lo digo, por eso lo digo. Yo prefiero que vengan. Lo que has estado comentando tú de las personas que se van... A ti también te había llegado. Sí, nosotros sabemos los nombres. Para cuando me llega a mí, ya te ha llegado. Pero nosotros no somos quienes para poder decir eso. Lo que pasa es que llega un momento en que a lo mejor hay que decirlo. Hay que decirlo, pero ya, cuando ya se sabe muy seguro... No, pero tú no, pero yo sí, porque también es mi trabajo, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues de momento vamos a esperar. A ver, yo tampoco he hablado con el club, también tengo que decirlo, porque estas dos semanas con las elecciones ya tengo bastante. Pero siempre que he hablado con el club, a mí me han atendido con el Azco. Yo no hablo con todos, pero me han atendido perfectamente, me han dado toda la información. O sea que también es verdad que yo no me he dirigido al club. Y tampoco era un tema que quería sacar a hoy precisamente. Pero bueno, ha salido porque es un tema que me preocupa. Me preocupa porque me hablan de mucha gente. Y a mí también me preocupa. Entre rumores que me llegan de algunos equipos, entre rumores que me llegan de otros equipos, entre rumores que me llegan de aficionados, pues es que al final digo, es que vamos a tener que salir felices. No, no, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo he estado en este tema y yo pienso que, por ejemplo, que ya es claro que Vítor Gutiérrez va a ser el entrenador, que van a seguir los que están. Se quedan jugadores muy buenos, también, quiero decirlo. Sí, y yo pienso que lo estarán pasando mal. Hombre, claro, pues por eso. Lo estarán pasando mal porque, claro, si se van estos jugadores, hay que poner otros. Claro, claro. Y lo que hay que poner son jugadores majos. No, no, y escúchame una cosa, y hay que poner otros. ¿Y qué los ponemos? ¿Pensando en tercera o en autonómica? Todavía es pronto, porque no sabemos dónde vamos a estar. Entonces, no puedes tomar una decisión ni la otra. O sea, ves que los equipos de alrededor, como hemos dicho, Peñaspor, Alesbes, tienen que estar ya configurando plantillas, porque lo pueden hacer porque ya están en tercera, y ellos no pueden. Es que, por ejemplo, la Peñaspor ya ha fichado entrenador. Y jugadores. Y jugadores también habrá fichado, porque el entrenador ese ya se ha fijado una serie de jugadores, parece que iba a entrenar en un sitio, y se iba a llevar a ese sitio, pero parece que le han llamado de otro, y ahora se va a llevar al otro. Sí, sí. ¿Sabes? La Peñas ha fichado jugadores, eso te lo digo yo. Sí, y entonces es el tema. Pues bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay unes? Nada, nada, no queda otra. Nada, y mucho ánimo también a la directiva de Lazcoyen, porque estas semanas próximas lo van a tener complicado. Nosotros aquí, cuando nos parece una cosa nos parece, y cuando nos parece otra... El tema de ahora, de ahora y de aquí hasta agosto, yo he estado en la directiva de Lazcoyen, en otras directivas no sé, pero en la... Es complicado. Es muy complicado, hay que currar mucho, hay que buscar jugadores, hay que ver, hay que no sé qué... Hombre, feliz. Esto ahora... Bueno, pues algunos nuestros ya se van a mover, ¿eh? Ya, pero bueno... Aquí no se quieren mover algunos. Pero que no sé, pero Pamplona es diferente. Ya ves, Pamplona es muy diferente. No, no estoy hablando de Pamplona, ¿eh? Ya, ya, pero bueno. No estoy hablando de Pamplona. Pero bueno, que también te voy a decir una cosa, ¿eh? Que cada uno tiene derecho a hacer lo que mejor le parece, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que eso también está más claro que el agua, y cada uno tiene que tomar sus decisiones... Esto es lo mismo que oye hablando con un aficionado, un grande de fútbol, y me dice que ahora, por ejemplo, de la segunda red han bajado cuatro riojanos. Los cuatro riojanos y el cirboneo el quinto. Y tu, Bea Sain, estaba el siguiente. Mi Bea Sain empate a cero, ¿eh? Por cierto, con lo de los aspersores que dijisteis. Sí. Comunicado de Lorenze. Desde que hemos llegado a Bea Sain hasta que nos hemos ido, no nos hemos podido sentir, mejor trataos. Yo ahí lo dejo. Vale, vale. Eso. Que te estoy diciendo que ha bajado. Pero es que date cuenta, nosotros para el año que viene vamos a tener al Valle de Hues. Si es el caso, que suba el Subiza. Vamos a decir que sí, queremos que suba el Subiza. Está la Mutilvera, está el Izarra, está el Tudelano. Pero hay muchos jugadores, hay navarros que hay que jugar en esas categorías. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Próxima jornada regional preferente. Funes-Fontellas, con fiesta en Funes. Sí, a las doce. Me ha dicho el entrenador de Funes que van a jugar a las doce. Ojalá sea fiesta en Funes para el equipo grande y para los juveniles. Milagres-Muscaria-Larrate-Falcesino. Este es el partido, la jornada, yo creo, sin duda alguna. Aluvión-Cabanillas-Buñuel-San Andrés. Lodos-Amendavíes-Derbi. Aunque ya no se juega ninguno de los dos. Cirauqui-Cadreita. Y Sesma-Cirbonero. Esta es la próxima jornada. Bueno, pues total, como ya se nos ve mucho el plumero, suerte al Facesino. Sí, sí, sí. Que de verdad, que ojalá se mantenga. Que salgan lo más tranquilos posible. Que salgan a por todas y que hagan ese fútbol que saben hacer, Félix. Sí, sí, sí. Nada más. Yo le he visto jugar bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, que hagan ese fútbol que saben hacer y a UPA Falsesino. A ver si nos dais una alegría entre todos. Félix, muchísimas gracias. La semana que viene aquí de nuevo. De nuevo y a ver si podemos decir con una alegría. UPA Falsesino, eso es. Muchas gracias. Les dejamos con el resto de programación en 30 Televisión.